Después de ganar, para variar, por mayoría absoluta, hoy en la mente del villano analizaremos a Vladimir Makarov, el gran antagonista de la trilogía original de Call of Duty Modern Warfare. Ya saben cómo funciona esto. Vamos a evaluar sus actos para ver si eran del todo villanescos o si por el contrario tenían justificaciones maquiavélicas y podría ser considerado como otra cosa. Recuerden que el apoyo que reciba esta serie determina la frecuencia con la que la subiré, entonces cualquier like, comentario, suscripción y compartida se agradecen mucho. Y también recuerden que a través de las encuestas son ustedes los que eligen el rumbo de esta y muchas otras series, por lo cual no olviden checar la pestaña de comunidad luego de ver este video y sin más que decir, vamos a ello. Este villano carga un peso gigante en sus espaldas y es el de ser el villano definitivo en la saga más grande que hemos tenido en Call of Duty, lo cual lo obliga a ser un personaje de calidad, como lo han sido otros con papeles más pequeños. Y Makarov no flaquea, ya que nos presenta un villano implacable, con sus metas claras y dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlas. Pero no todo es blanco o negro, no todo en Makarov puede ser maldad, así que comencemos con el juicio. Como siempre en esta serie comenzaré con los puntos V, los puntos de villanía, aquellas acciones malvadas que hacen que el personaje se encuentre aquí. Y luego vamos a juzgar los puntos M, los puntos maquiavélicos, que le dan una razón de ser a sus actos y así determinaremos si realmente Vladimir Makarov era un villano o no. Empecemos por el comienzo y sin duda el inicio de la historia de nuestro ruso loco favorito fue unirse al ejército y posteriormente a los Spetsnaz. Y esto de por sí ya es algo que podríamos considerar malo, por algo muy simple, no es que esté de moda odiar a los rusos por fachos. Pero Makarov es un hombre que nació en 1970, 21 años antes de la caída del muro de Berlín, uno de los sucesos más aberrantes en la historia de la humanidad. Por lo cual hay que estar bastante mal de la cabeza o ser demasiado mala persona para unirte a un ejército que defendía ideales de este tipo. Entonces, por los abusos que han cometido los rusos históricamente, especialmente en la época de juventud de Vladimir Makarov, tengo que ponerle su primer punto de villanía. El segundo punto de villanía que le daré a Makarov será el de salvar a Zakaev. Y me explico. En la misión, un tiro, un muerto, vemos como Price, pese a fallar su disparo, le asestó a Imran Zakaev un impacto que sin atención médica inmediata hubiera sido mortal. Pero Makarov estuvo ahí para salvarle la vida. Y fue a raíz de esto que Zakaev pudo seguir con sus fechorías. Entonces piensen el número de muertes colaterales que tiene Makarov a sus hombros. Los 30.000 marines, los patriotas rusos, el equipo del Capitán Price. Todos muertos directa o indirectamente por culpa de Makarov. Ya que le permitió a Zakaev seguir viviendo. Creo que esto es una evidente para todos nosotros, ya que detonar una bomba nuclear que terminaría con la vida de 30.000 marines de los Estados Unidos, cada uno con su familia, con sus ambiciones, con sus sueños, todos consumidos solo por la ambición de un hombre, más rápido que un parpadeo. Así que, lógicamente, le daré su tercer punto de villanía bien merecido. El cuarto punto de villano que tendrá Makarov es uno que cualquiera puede discutir y es la traición de Yuri. Remitámonos a Modern Warfare 3, donde Yuri nos habla del origen de su rencor al ultranacionalista. Makarov ya sabía lo que Yuri había hecho. ¿Qué les había dicho a las autoridades o a los gringos o a quien sea? El caso es que, si Yuri ya había soltado la sopa y no tenía mucho más con lo que hacerle daño, entonces, ¿por qué habría que dispararle para que se desangrara? ¿No era más fácil matarlo, sencillamente? A alguien que fue su amigo de toda la vida, sin duda, lo torturó. O sea, esto, la verdad, nos despeja cualquier duda sobre cualquier ápice de humanidad que pudiera tener Makarov. La lista es larga, sí, ya lo sé, ya que suceder a Zakaev es otro acto terrible. Makarov tuvo en sus manos el poder de alejarse de la vida belicosa que había llevado hasta el momento. Pudo decidir si seguir incrementando el número de muertos a sus espaldas o retirarse y tratar de vivir una vida tranquila. Pero por los ideales absurdos de Zakaev, de una Rusia pura y supremacista, o más bien, una madre patria reconstruida, fue consumido a tal punto que nunca supo cuándo detenerse y esto lo llevó a lo que lo llevó. Pero de paso se llevó a millones de personas en su camino, por lo que tengo que darle un quinto punto de villano. Otro de los actos más deleznables que cometió Vladimir es, obviamente, entrar a un aeropuerto lleno de los rusos que dices proteger de Occidente, civiles, inocentes, sin mayor implicación en tu conflicto, todos con hijos, con bebés, todos tratando de llevar la vida normal y acabarlos a todos, asesinarlos a sangre fría y terminar con sus vidas, destruir a sus familias y todo para detonar una guerra con Occidente que conllevaría la invasión de los Estados Unidos por parte de Rusia y, claramente, la muerte de más civiles inocentes. Esto es un acto imperdonable que le reserva a Makarov el lugar más profundo en el último círculo del infierno. El séptimo punto que se llevó a Vladimir será cazar a los restos de la Fuerza Operativa 141. En la primera misión de Modern Warfare 3 vemos como Makarov, en su afán de terminar con el último de sus enemigos, sitió un pequeño pueblo en la India con su ejército de bolsillo, llevándose por el camino a incontables civiles, algo que el jugador puede ver muy de cerca y en primera persona le conlleva otro punto de villanía. Y ya que si seguimos individualizando las acciones de Makarov, el video no terminaría nunca, agruparé a los demás en simplemente la Tercera Guerra Mundial. Ya que, si bien entiendo que él no fue quien mandó las tropas a Estados Unidos, una vez que estos fueron expulsados de Norteamérica, sí fue Makarov quien envió tropas a Europa, como en Praga para poner un ejemplo, además de sus milicias en África y Dubái, y quién sabe cuántos países más estaban infectados por el cáncer que era Makarov. Esto terminó con millones de muertos, entre los que están todos los buenos amigos que hicimos durante nuestra aventura, así que se llevará un octavo punto de villanía, que tendrá más peso que los demás. Y bien, ya le cayeron suficientes palos a Vladimir, pero ahora vamos a analizar a fondo sus actos y ver cuáles tienen una válida justificación. El primer punto maquiavélico que le voy a otorgar a Makarov va a ser el de pertenecer al ejército. Sé que lo mencioné como uno de los aspectos negativos, claramente lo es, pero aquí entran las subjetividades y los puntos de vista, tal y como lo mencioné en el video anterior con Rourke, y es que, piénsenlo bien, para el resto del mundo, el ejército ruso en su momento era de lo peor, eran unos fascistas. Pero, ¿y la gente a la que protegían? Los ejércitos se crean para defender el territorio de un país y a la gente que reside allí, por lo cual, lógicamente, dependiendo de quién lo vea, unirse al ejército puede ser bueno, por lo cual tengo que otorgarle este punto a Makarov. Recordemos que todo lo hizo por su madre patria, y para un soldado no debe haber nada más grande. El segundo punto maquiavélico que le concediré a Makarov es el punto que mejor representa lo que es la filosofía maquiavélica, y es ayudar al capitán Price para acabar con Shepard. La situación era muy clara. En la misión El Enemigo de Mi Enemigo, Price se lo dejó clarísimo a Vladimir. Shepard tenía el poder suficiente para desmontar toda la organización de Makarov y asesinarlo de paso. Y además, Price y sus aliados no serían rivales para un general Shepard post-guerra. Makarov haciendo uso de su gran inteligencia decidió colaborar con Price, ya que, si se tienen objetivos grandes, los medios que se utilicen para conseguirlos pierden relevancia, y a fin de cuentas salvaron al mundo de un puto loco que estuvo dispuesto a organizar una guerra solo para aumentar su ego y el de su país, por lo cual sí tengo que otorgarle otro punto maquiavélico. Y el último punto maquiavélico que le vamos a dar a Vladimir Makarov será el de terminar con la guerra. Y sí, sé que puede sonar raro, pero me explico. Cuando Price y su equipo rescataron al presidente Borsevsky, él y el presidente de los Estados Unidos pudieron dialogar y terminar la guerra. Las tropas rusas se retiraron de Europa y las tropas gringas al igual se fueron. Y Makarov, lejos de querer seguir alentando la guerra, se detuvo también. Fue inteligente y supo que no tenía manera de continuar de manera exitosa el conflicto, por lo cual se retiró, aceptó su derrota y esperando al momento de un nuevo conflicto en el mundo, o a la espera de poder crear otro conflicto. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que muchas muertes se ahorraron gracias a esto, por lo cual le otorgaré un tercer punto maquiavélico por detener la guerra. Es probable que estuviera buscando otra, pero el caso es que desistió de la Tercera Guerra Mundial. Bien, ya para terminar, vamos a hacer el conteo de los puntos que repartimos durante el juicio, y esto nos da un consolidado de 8 puntos villanescos contra 3 puntos maquiavélicos. Un marcador bastante abultado que nos deja claro que sí, Vladimir Makarov es un villano con todas las letras, ya que si bien algunos de sus actos se pueden justificar de alguna manera, la mayoría no son más que actos de pura villanía, locura y maldad. Déjenme saber qué les pareció el juicio, si debí tomar en cuenta otras acciones maquiavélicas o algunas otras villanescas, y también déjenme saber en los comentarios qué otro villano o maquiavélico en potencia quieren ver en el siguiente episodio de esta serie. Y sin más que decir, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.